Imagino, yo me extrapolo porque he tenido muchas rupturas en mi vida, sentimentales, y a veces me pasaba que veía a mi ex y me ponía mal. ¿Estás en la misma sintonía vos ahora que, bueno, Fátima va a ser primera dama? Y vos sabés que todo lleva un proceso. Sí, claro. Y bueno, estamos en ese proceso. ¿Estamos en duelo? Estamos en duelo. ¿Y un duelo, cómo lo estás viviendo? ¿Muy pedregoso? ¿O dentro de todo te encontrás con una luz de esperanza? Siempre se sale, por supuesto. O sea, mi duelo no fue común. No, claro que no, porque es expuesto. Es expuesto y es un poco inevitable enfrentarme todos los días a este tipo de cosas. Pero bueno, como todos los duelos, tiene que pasarse y seguir adelante. ¿Qué haces cuando la ves en la tele? ¿Cambiás de canal? ¿Te interesa el tema? No. ¿Cuándo la ves con Milley? Son sensaciones. ¿Ha estado en todos lados? Sí, son sensaciones encontradas. Yo trato de mirar lo menos posible. O sea, trato de ocupar mis días con el trabajo, que es lo que me ayuda a ir para adelante. Es el primer cumpleaños sin ella. Claro, claro, claro. Es el primero. Como todo es duro. No le da intención que te pongas mal. No, no, no. Pero así es la vida, Norberto. Lógico, lógico, lógico. Lo cierto es que hay que seguir. No, pero más allá de todo eso, hoy es un día de festejo. Exactamente. Así que me quiero... Va a correr el alcohol, los amigos. La quiero pasar bien. Realmente has calificado raro, con ese mote, le has expuesto raro, a lo que es la presencia de ella como primera dama. Con el correr de los días, ¿te estás acostumbrando un poco a verla? El término raro le pertenece a la señora Mirta de Gran. No lo puse yo. Te lo quieren en el gara ahora. Sí, sí, por supuesto. No, no, no. Bueno, la vuelta de la vida se lleva a lugares que uno nunca imagina. Creo que eso le está pasando a ella también. Y si llegó a hoy ser la primera dama, creo que tan malas cosas no las hice. ¿Tan malas cosas no las hiciste? No, yo la elegí cuando nadie la hubiera elegido, de los que están ahora. Ay, 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 para, 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 Norberto. Primero estábamos todos así escuchando a congojado, pobre Norberto. Pero recién lo que acaba de decir, tan mal las cosas no hice, como que se adjudica. Bueno, pero está herido, pobre. Se fue el pasto, Norberto. A ver, también, ¿quién sos? Perdón. Está todo bien, pero también lo que tiene Fátima no lo he visto. No, no, pero respetá su dolor, querida. Está destruido. No, 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 está destruido. No, 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 no. Está destruido. Una cosa es, perdón, Norberto, todo el mundo se separa alguna vez. Ya está. O sea, entiendo que sea la primera. No crees el amor vos, querida. No te des corazón. Lamentablemente es la novia del presidente electo. También es otra generación, me parece, ¿no? A ver. Me parece que hay que reconocer que había una diferencia entre Norberto y Fátima que se ve con estas actitudes. ¿Por qué? Porque Norberto quizás él sentía que era el protector, el padre, que la conoció muy de chica. El padre no era, Matías. No, bueno, pero había una diferencia muy importante. El padre definitivamente. No, había una diferencia muy importante. Estás haciendo marketing con el dolor, Norberto. ¡Ay, Paula! Se ponió víctima de vuelta. Esa bien lo que dice Matías. Paula, ¿por qué decís así? Sí, a ver. Es una estrategia. Yo solo banco a Mati en esta, ¿eh? A ver, Norberto. La primera nota de caras, creo que hasta debe ser una de las primeras notas de gráfica que hizo Fátima Flores. Bueno, se la hice para caras. La importancia, y además por el relato de personas que han negociado con ella, la importancia que tenía Norberto en cada una de las negociaciones, en cada uno de los consejos, para bien o para mal, pero era absolutamente dependiente Fátima Flores de Norberto Marcos. Con esto, lo que digo, y apoyándome en lo que dice Matías, yo veo una Fátima Flores muy sola. Exacto. Muy sola para las decisiones complejas que tiene que tomar por delante, ya de por sí, estaba complicada con su propia carrera porque es una mujer que, si bien tiene todas las herramientas artísticas, no es lo mismo tomar decisiones comerciales, que está bien, tiene la ayuda de Guillermo Marín, pero hace poco que están trabajando juntos y empezaron a trabajar juntos en un torro vecino.